Madre mía, tenemos nuevo contenido el día de hoy amigos, tenemos a Pogba, tenemos a Kante, tenemos a Kai Walker Ahí está, Kante, Pogba y Walker, madre mía bros Bueno, votamos por Pogba, vamos a ver que más tenemos Bueno, ganó Revic, ante Revic, compañero de Zlatan y Varimovich Tenemos ahí la carta, Revic, 4 de pierna mala, 4 de filigranas, se ve brutal Elevado medio en nivel de esfuerzo, perfectamente bien ahí Vamos a ver sus detalles de atributos Ritmo 98, aceleración 93, sprint 99, tiros 95, posición de ataque 93, remates 93, fuerza de tiro 99, tiros largos 93, voleas 97 y penaltis 74 El tema pases, bueno, en la B, pase corto 86, pase largo 67, estaba un poquito en la mierda el pas El tema regate, agilidad 90, bueno, agilidad 90, no está mal, balance 82, compostura 91, interesante El tema defensivo, lo que nos importa es el cabeceo, tiene 89, está bien Y el tema físico, 93, fuerza 95, agilidad 96 y energía 90, no está mal, no está mal Creo que tiene buenos números, a pesar del pase que es una mierda El tema rasgos, tiro largo, regatador veloz y regatador técnico Una carta bastante ok, ¿no? Una carta bastante bien Creo que mi bro Bruno va a estar feliz de que haya ganado ante Revic ¿Qué nos está pidiendo por Revic? Nos está pidiendo básicamente dos plantillas La primera plantilla es una plantilla que nos pide al menos un jugador del Milan Una química de 80 y por último lo más importante, una media de 83, o sea, valoración 83 Y luego tenemos la segunda plantilla, lo importante aquí es la valoración 84, química 75 y jugador de la serie A mínimo 1 Está interesante, 83 y 84, ¿cuánto le calculas? Unas 150, 170K No lo sé posiblemente, pero no creo que sea tan caro y la verdad promete la carta para aquellos que tienen serie A ¿Qué más tenemos? Mejora de bronce Y ya para terminar este video, amigos, tenemos el último grupo de SBCs Las marquesinas del día de hoy Como puedes ver en tu pantalla, tenemos aquí los partidos más destacados Y bueno, le voy cambiando poquito a poco para que tú vayas viendo los requisitos de cada uno de ellos Y tú puedas ir ejemplificando en tu mente si te alcanza o no Gracias por la imagen correctamente aplicada, ¿eh? Puto Luego tenemos Atlético de Madrid y por último tenemos a Liverpool Chelsea, mis hermanos Ahí está, ¿no? Ahí está Y bueno, amigos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado La información no destacable y sobre todo lo más interesante del día de hoy, hermanos Cuídense mucho, si les gustó el video denle like Ahí están mis amigos en el directo, aquí está el chat Y así ahora sí el chat, bien bonito ahí, mira, qué lindo se ve Mmm, bonito Cuídense, hermanos, un abrazo, besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!